Uno de ellos es el que va a ejecutar el tiro de Gilias. Se cierra la pelota a la boscada del Bilius. Uy, atención que golpearon las cabezas, eh. Tremendo el golpe. Tremendo el golpe. Sí, enseguida llaman al cuerpo médico de los dos equipos en esa acción. Están los jugadores también. Está todo, tiene que estar todo cortado allí Raúl Jiménez, el que está en el piso. Inconsciente está. Inconsciente Raúl Jiménez. Bueno, dramática esta imagen. Están pidiendo la camilla rápidamente. Vos sabés que yo no sé si llegan a chocarla. Entiendo, a ver, porque ha quedado en el piso. David Luiz está respirando Raúl Jiménez. Algo que nos deja tranquilos. No va a poder seguir este partido desde ya. Eso se lo comentamos. Ahora, pensé que lo había golpeado con el brazo David Luiz. Pero al verlo al brasileño caído, lo que a mí me permite pensar es que chocaron las cabezas. Vieron el gesto recién de Willy Bolli, ¿no? Estaba mirando al banco. Sí, le dice no va más, no va más. No va más. La seña de que no va a continuar, que no puede continuar, no va más. Es alarmante realmente la situación en este momento. A ver, no queremos dramatizar de más la imagen, pero cuando lo vemos totalmente descompensado y sin moverse, evidentemente generó esa reacción justa, ¿no? De todo el cuerpo médico. Fíjate cómo están atendiendo a David Luiz y a Raúl Jiménez. David Luiz parece roto en la frente, en la parte superior de su ceja izquierda. Y ahí empiezan a calentar los jugadores que están en el banco de suplentes esperando la reacción de alguno de los dos jugadores. Lo de Raúl Jiménez sí pareciera que no da para continuar como tú muy bien decías, Diego. No, no va a poder continuar de ninguna manera. De ninguna forma va a poder continuar. Le están poniendo hasta oxígeno, me parece. No, por favor, qué alarmante. Está todo cortado, ¿ves ahí? Por eso yo lo que decía, lo veo saltar, lógicamente por el impulso que pega David Luiz, que va a buscar la pelota con alma y vida, como debe ser. Lo veo con el brazo estirado. Ahora, ¿qué es lo que me hace entender que fue un choque de cabeza el hecho de que David Luiz tampoco se pone de pie? Y ahora, al verlo cortado... Pero lo de Raúl Jiménez no se mueve. No, no, no se mueve. La única tranquilidad que tenemos respecto de la condición del mexicano es que se lo vio respirar. Lo que sucede también es que no lo quieren mover demasiado. Está totalmente inconsciente. Es realmente preocupante lo que pasa en este momento. La imagen, bueno, ahí vemos a Nuno Espíritu Santo y su cuerpo de ayudantes con esa cara de preocupación evidente por lo que sucede en este momento dentro del terreno de juego. Nosotros desde acá tratamos de hacer una descripción a lo que ustedes están observando, nada más que eso. Poder adentrarnos a qué es lo que realmente tiene es muy, pero muy difícil. Pero sí hay un grado de inconsciencia evidente en el jugador mexicano. El camiseta número 9 de este equipo del Wolverhampton. Bueno, se está preparando Fabio Silva para ingresar en el conjunto visitante. Sí. Allí está el portugués. Hombre que actúa como atacante. Reemplazo natural de Raúl Jiménez que, lo repetimos, no puede continuar en este partido. Pero ya esto pasa a un segundo plano. David Luis ya salió. Sí, David Luis salió. Lo importante ciertamente es asegurarnos y saber que el de Tepeji va a estar bien. Que se va a reponer de este potente golpe que lamentablemente recibió de parte de David Luis. Entonces, lógicamente que no fue adrede. No, absolutamente. Claro que no. Ahora, sí genera preocupación en el entorno de Wolverhampton esta escena, ¿no? Ya han pasado varios minutos. No lo terminan de sacar del terreno del juego a Raúl Jiménez. Fíjate cómo se mantiene dentro del terreno. Tiene que realizar el cambio, evidentemente. Ahora te digo, ¿qué explicación se le da a eso? Un contacto de fútbol, claro, está sin intención. Porque van a la pelota dividida fuerte los dos. Y el que se lleva la peor parte es el mexicano, claro está. Por lo que estamos percibiendo en la imagen. Pero de ahí a que existe una intención de David Luis, no para nada. De ninguna manera, de ninguna manera. A eso es lo que hay que graficarle a la gente, ¿no? A ver, si uno puede llegar a criticar alguna acción de David Luis, se iba con las manos hacia adelante. Pero también llegará el momento de pensar que alguien puede decir, bueno, pero si va con las manos es porque probablemente sabe o mira de reojo a quien lo va a llegar a cerrar en un salto, como el que protagonizaron estos dos futbolistas, y quizá quiera cubrirse de alguna manera. No se le puede decir absolutamente nada. David Luis va a seguir en el partido. David Luis va a seguir en el encuentro. De eso podemos estar seguros a partir de que le están colocando este vendaje. Claro, yo imagino que si no fue tan grande, no... No, pues si no lo estarían llevando al vestuario. Totalmente, totalmente. Lo han... Lo que me propuso es lo de Raúl Jiménez, Diego. Fíjate que no lo pueden ni sacar. Ahí, alrededor de él, estamos hablando de casi ocho personas. Lo que pasa es que ahora también, Walter, lo que hay que ver es si no hay algún tipo de lesión ósea. Si es que lo están haciendo porque justamente él termina sintiendo el cimbronazo en una parte sensible de su cuerpo, que es la parte del cuello. Más allá de que el golpe fue en la cabeza. Sí, total. Le repercute en el cuello. Y la realidad es que lo tienen que mover con sumo cuidado. Para subirlo primero en esa camilla y después trasladarlo a donde lo tengan que llevar. Bueno, y tiene que ser por lo delicado, ¿no? Bueno, la intervención de todo el cuerpo médico, no nada más de Wolverhampton, también se sumaron los médicos del Arsenal. Sí, sí, siempre ocurre. Ocurre también la parte médica de la estructura de partido como tal, que son los encargados de ambulancia y todo este tema. Para médicos en este momento, insisto, hasta ocho personas atendiendo a Raúl Jiménez dentro del terreno de juego. Fíjate que ya las imágenes no están con él. La primera cámara fue alarmante cuando no reaccionaba y que los jugadores lo empiezan a llamar a los médicos. El árbitro también sintieron el golpe y después es evidente lo que se está viviendo dentro del terreno. Más que preocupante es lo que trato de decir, ¿no? Dentro de lo malo, lo que me ha dejado tranquilo es que los jugadores, se los vio claramente a alguno de ellos pedir la asistencia, que cuando ingresaron los médicos se quedaron por unos instantes allí cerca de donde está en el césped el futbolista mexicano y después se retiraron. Quedó totalmente noqueado del golpe. Pero vos fíjate que no hicieron o no buscaron hacer ninguna especie de oración, como muchas veces ocurre con futbolistas o con deportistas que ven que un compañero o un rival está verdaderamente mal y se juntan para alguna especie de plegaria, ¿no? Sí, totalmente, claro. Eso tiene que ver con la respiración que estás comentando, que se le vio respirando. Ahora, han pasado ya poco más de seis minutos desde que se paralizó el partido y justo lo que estamos observando es esta situación que no terminan de sacar a Raúl Jiménez del terreno de juego, lo siguen atendiendo adentro y, bueno, genera esta imagen y preocupación más que evidente. Esto, Cata, también tiene que ver con cómo interpretan desde la transmisión de la televisión oficial el hecho de acciones sensibles como esta que acabamos de presenciar. Es decir, no buscan aquel morbo de andar tratando de hacer un plano corto y mostrar el rostro del jugador. Exactamente. Intentan, si se tiene que, desde lo periodístico, mostrar la jugada o lo que está ocurriendo se hace desde cierto lugar. Claro, lo que pasa es que también no lo pueden evitar porque es el hecho noticioso.